Guillermina Rendón Hernández, dentro del diagnóstico que tiene esa genesia congénita ¿De qué se trata? Pues la falta del pie izquierdo y del brazo derecho, hasta la rodilla el pie y hasta el codito el brazo Pues hasta ahorita eso es lo que... ¿Así nació el niño? Así nació, él es un niño bienvenido, muy inteligente, muy especial para nuestra familia Dentro de la escuela ha encontrado muchos compañeros que lo han apoyado Los trabajadores de ahí de la institución también lo han apoyado Ha sido un apoyo, pues me atrevo a decir que incondicional Creo que Jesús ha tenido mucho apoyo en todos los sentidos En la secundaria, por parte de aquí del DIF que le han apoyado bastante O sea, muchísimo la licenciada Karina De verdad que pues estamos muy agradecidos con ella Porque el apoyo que nos dio esta última vez Fue al 100% Que siempre nos lo han dado Pero ahora, aún con las carencias económicas que hay aquí Ella vio de qué manera buscó recursos y me apoyó con... ¿Cómo lo apoyó? Económicamente para poder mandar a hacer la prótesis O sea, esa prótesis que trae es nueva Mi hijo está feliz por traer esa prótesis Es una prótesis con rodilla desarticulada Muy funcional Que le permite jugar fútbol Jugar básquetbol Correr Este... Hace una vida normal Y pues... Para él traer su prótesis es muy, mucho, muy importante No, 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 no